¡Suscríbete! 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 Moderno, ok, estas cositas Están buenas, ¿no? Para cargar Tu teléfono, mmm, si se inauguró El año pasado pudieron haber puesto ya USB-C ¿No? Pero, jejeje Ya estoy siendo muy exigente, tiene detallitos Lindos, ¿no? Que si la macetita Acá, la zona de los Check-in, mmm, no está nada mal Se siente muy ordenado Igual, a ver, ahorita como es un aeropuerto De bajo flujo, ¿no? Que tiene Pocos vuelos, lo estamos viendo muy Ordenadito, pero sí, muy lindo Por ahí es la salida de los vuelos Domésticos, justo ahí es que tenemos que ir Pero antes de eso, tengo ganas de ir a ver los Baños, a ver, esto yo lo Leí mucho en las noticias, que los baños Son como temáticos, entonces Miren, mujeres maya, hombres Olmeca, ok, ese está ahí, está Cotorro, ¡ah, caramba! A ver, aquí discretamente para no agarrar a nadie Haciendo el baño, jejeje ¡Wow! ¡Qué bonito baño! ¡Vean esto! ¡Uf! El baño Olmeca, ¿no? Refleja Tantito, ¿no? De la cultura mexicana ¡Oh! Oigan, está Muy bien, vean, estos son bañitos de sensor Vienen en español y en inglés Obviamente, este detalle Me encantó, vean, como si fuera una pirámide ¡Qué lindo baño! Ahorita vemos otros Este me ha encantado, seguimos recorriendo Y a ver, esto me Encantó, y esto les va a parecer Muy obvio, pero de verdad que Es muy importante, y esto no lo tenemos En el otro aeropuerto, pantallas Masivas que dicen Tu vuelo, el otro aeropuerto Y yo lo he visto, ¿ok? Lo he documentado Para mis historias de Instagram y así Muchas veces las pantallas que te dicen De dónde sale tu vuelo Las tapan con pantallas de publicidad De verdad, esto es enteramente real Así, tú así, apurado ¿De dónde sale mi vuelo? ¿Cuál es mi puerta? Y un anuncio así de ¡Contrata la nueva tarjeta de crédito! Entonces, sí, uff, pantallotas hermosas ¡Qué belleza! Y, upa, esto está fresa, vean, eh Para hacer tu check-in No de todas las aerolíneas, esta es nada más De Aeroméxico, que es con la que nosotros Vamos a volar, pero está bien cool Pones tu identificación, pones acá tu código De reserva, hasta detección facial Oigan, hasta ahora todo Muy impresionante, no pensé que me fuera a gustar Tanto, y a ver, de aerolíneas que hemos visto Ahorita disponibles Están Volaris, está Viva Aerobús, está Aeroméxico Está Conviasa, que es la que va a Venezuela Está Copa Airlines Está esta otra que se llama Arayet Esta, la verdad, yo nunca la había escuchado Y, vean, tienen otros espacios Que siguen vacíos Que no están ocupados por ninguna aerolínea Miren, ahí Pillo Airlines, ok El día de mañana Pillo Lingo Airlines Aquí estaremos Ay, a ver, vean Vamos a bajar tantito a la zona de llegadas, ok Tienen estas escaleras La verdad, muy modernas, eh Están bien, sí me siento como Sí, como en Turquía En el de Estambul Que les he enseñado varias veces Más o menos así Desde aquí podemos ver un poco De cómo es el estacionamiento Ok, tiene varios niveles Tiene un parquecito aquí como de espera Ah, y vean Aquí abajo sí tenemos más cosas Tenemos un subway acá Tenemos otra cafetería Tenemos un banco HCBC Tenemos un Starbucks Que este sí ya está abierto Y sí, varios negocios Pues no pude grabar el proceso de seguridad Obviamente Pero se los cuento La verdad está bien Está moderno Así se las pongo Y escúchenme bien No tuve que sacar Mi computadora De mi mochila Wow Eso pasa en pocos aeropuertos Para aquellos que no viajen tanto Siempre sacar todos los electrónicos Ponerlos a un lado Todo en bandejas diferentes Aquí, de verdad Yo le dije al policía Tengo que sacar las cosas Mi computadora Mi cámara Y me dijo No, no Déjalo todo adentro Y así como tal Pasó Entonces la verdad Bien Para entrar igual Obviamente entré con Mi boleto de avión Un código QR En mi teléfono Y facilito Tú solito lo escaneas Pasas Y luego para la seguridad Eso está curioso Pasas por un pequeño filtro Que tienes que pararte Así Como un muñeco así Un maniquí Lo cual está curioso Porque alrededor del mundo Siempre son máquinas Que te pones así Y un escáner te da la vuelta así En este simplemente te paras No es ningún escáner Ni nada Nada más te paras así Un ratito No se te ha de checar Qué traes y demás Y listo Estuvo ni rápido ni lento Un tiempo normal Igual porque repito Somos muy poquitos Ya habrá que ver Una vez que se les llena A ver cómo mantienen Esa eficiencia Pero al menos Hoy por hoy Muy bien Por cierto Que tal este calendario Más prometedor Esto está Lo digo una vez más Divino Y siento la necesidad De recalcarlo No me están pagando Para decir esto Es mi opinión sincera Está lindo Vean acá Hay unos mapas Ok Que te indican A dónde estás Y más o menos Dónde son las puertas Los andadores Estos Están buenos Voy veloz Veloz como el Sonic Entonces Acá cargas tu móvil Mientras le avisas A la mamá Que ya vienes Ok Y cargadores Acá también En las mesas Y vean acá Las sillitas En muy buen estado Te sientas acá Te relajas En lo que esperas En lo que esperas En lo que esperas tu vuelo Acá puedes ver directo A la pista Donde si están los vuelos Pues vean Si tenemos una Bridge Shop Clasiquísima Otra de souvenirs Por acá Ajá De dulces típicos Vean Tenemos otro Mercadito Por acá Tenemos acá Una tienda De niuera De las gorras Anemem En una tienda De crocs Hasta unos crocs Te puedes llevar Para volar cómodo Yo ya traigo los míos Edición cucaracha Para volar La verdad Son excelentes Y bueno Entre cosas Que ya no me dio tiempo De ver Porque ya tengo Que abordar mi vuelo Me dicen que hay Una sala de maternidad Que hay una sala VIP también Para los que vuelan Como en primera clase Y así La verdad Debo decirlo Como es Como me pareció Está muy bien El aeropuerto Está muy bonito Por supuesto Tiene grandes contras Está muy lejos Si Es más costoso Venir hasta acá Si No está completamente En funcionamiento Si También hay que decirlo Pero en general A mí me ha gustado Mucho Está muy moderno Está bonito Está eficiente Y ya veremos En el futuro Cómo sigue esta situación Al menos Hoy por hoy Lo que hoy vi Me gustó bastante Oigan Y por supuesto Tenía que añadir Cómo es la zona De llegadas Vean aquí Ahorita ya vengo Regresando en mi vuelo En el mismo aeropuerto No está mal La verdad está bonito Se siente nuevo Vean qué bonito Todo donde están las maletas Wow Y aquí la salida Vas directo Donde están los taxis Los camiones Todo ¿Sí? ¿No? Encantado de regreso también Pues bueno Así concluimos Con este videazo Ya tengo que abordar Mi vuelo por acá Muchísimas gracias Por haberme acompañado Espero que este video Les haya servido Para darse más o menos Una idea Espero que les haya parecido Entretenido Y nos vemos Como siempre Ya lo saben En unos días Con un video nuevo Bueno vecinos Pues así Así es lo que presenta Luisito Comunica Y hay que señalar también Hay que recalcarlo mucho Él es una persona Que precisamente A eso se dedica Él viaja constantemente Nos enseña Muchos lugares Países Pueblos De todo Así que Luisito Comunica Conoce muy bien Los aeropuertos Y el hecho De que el AIFA Le haya llamado Tanto la atención Haya él quedado Pues sorprendido Con las instalaciones Significa Que realmente Es algo que está Bien hecho Así que pues A tapar la bocota De todos los opositores Que se niegan A aceptar Que es una obra Que nos sirve Que funciona Solamente que pues Obviamente No han querido ellos Al final del día Reconocer Que esto se está trabajando Como debe ser En el gobierno De la cuarta transformación Vecinos Esta es la información Denle like al video Si les gustó Por supuesto También visiten El canal de Luisito Comunica No necesita mayor presentación Este youtuber Así que Por mi parte es todo Les mando un gran saludo Nos vemos pronto En un siguiente video ¡Gracias! 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 ¡Gracias!